Nuevas observaciones realizaron servicios públicos al proyecto sobre mejoras en planta de valorización de materiales residuales, conocido como FLOCA, que pretende instalarse en un sector contiguo al relleno sanitario La Laja, en Puerto Varas. Las últimas objeciones corresponden a la Ceremi de Medio Ambiente, donde se establece que la iniciativa no entrega en su totalidad la información solicitada en temas de contingencias por malos olores, en tanto que tampoco establece el método de confinamiento que utilizará en caso de contingencia por derrame de material residual. Si la ciudadanía estima dentro de lo que es la evaluación ambiental en el contexto técnico de la evaluación tuviese antecedentes, información que deba ser atendida en el mérito de aquello, el servicio obviamente está obligado a recibirla, eso sí, analizándolo en el mérito que corresponde para efectos de si procede o no considerarla. En el marco de la evaluación ambiental, referida a elementos ambientales, debe el servicio a ese cargo, ¿no es cierto?, y se le traslada aquella observación al titular para que sea respondida en forma satisfactoria. Una vez que el titular responde, por ejemplo, como es en otros proyectos, a observaciones de participación ciudadana, en el mérito de lo ambiental, de lo técnico, son enviadas los servicios que tienen la competencia en el tema específico para que se pronuncie nada que ello. La Ceremi de Salud también hizo saber sus reparos en el Adenda 2, señalando que, considerando la existencia de viviendas en la cercanía del proyecto y de que el titular declara la disposición de residuos provenientes de distintos sectores comerciales, domiciliarios municipales y de organismos estatales, no se hace posible acreditar el cumplimiento de la normativa respecto del área de protección del entorno. Una vez que finaliza la evaluación, los proyectos son presentados a la Comisión de Evaluación y se les presenta el estado, ¿no es cierto?, de la evaluación con las observaciones de los servicios, referente a la, normativamente a la aplicable, si es que los antecedentes son suficientes, ¿no es cierto?, y cumple con ella, que los antecedentes de los permisos ambientales que requiere, también son contundentes o no, o que son suficientes, y de si el proyecto presenta o no los efectos del artículo 11. Entonces, con esos antecedentes, con ese informe de evaluación que se llama, que se le presenta a la Comisión de Evaluación, la Comisión de Evaluación califica. Tras solicitar a la empresa Floca una ampliación de plazo, el servicio regional aprobó 30 días adicionales.